Oveña, barrio del pueblo de Musquis en Vizcaya, se engalonó para representar el modo de vida tradicional del año 1890. En esta edición fueron cerca de 100 las personas de este núcleo musquistarra las que se caracterizaron para mostrar a los visitantes cómo era la vida antes de la llegada de los diferentes extranjeros y de la explotación industrial del mineral de hierro. Podemos ver de época a diferentes gremios, como las monjas, las hiladeras, el trabajo de las lavanderas, el tejer de las modistas. Preparando para el concurso del Pincho Minero. Los bueyes arrastrando el mineral. El trabajo del hierro en la fragua fue uno de los más admirados en la fiesta. La talla de la madera. Jugando en el carrejo de bolos. No podían faltar cantando los chiquiteros en la taberna. La calabria. A su bollón. Se lo dieron. Y cuando estaba en el futuro. Amor. Eterno amor. Y para terminar una pequeña exhibición de escolaris. Aguenta. Y una buena. Y la educación. Quare y la buena. Y. 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 Gracias por ver el video.